Y en nuestro correo electrónico, laultimavocal, arrobauda.edu.co, es donde recogemos todas las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Ahí nos pueden preguntar acerca de lo que quieran sobre la vida universitaria. Vamos a ver qué responderemos esta semana. Buenos días, mi nombre es Walter Jaramillo, soy de aquí en Medellín, terminé mi bachillerato también aquí en esta ciudad. Me presenté al examen de admisión aquí a la Universidad de Antioquia y quisiera saber si me puedo presentar al Fondo EPM. Estamos con ustedes entonces para responder a la pregunta de la Cámara Caminante y nos acompaña Albany Rojas. Ella es ayudante del convenio del Fondo EPM. Albany, ¿cómo estás? Bienvenida a la última vocal. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, Albany, estamos en exámenes de admisión en este momento en la universidad. Eso quiere decir que muchos estudiantes de colegios ingresan a nuestro campus. Y hoy uno de ellos nos pregunta acerca del Fondo EPM. Él quiere saber si puede acceder a ese fondo. Y aprovechemos para contarle entonces, ¿cuáles son los requisitos y quiénes pueden acceder? Bueno, los requisitos de acceso al Fondo EPM son para las personas nacidas en Medellín, que sean bachilleres, que si no nacieron en Medellín hayan estudiado los cinco últimos años del bachillerato en un colegio público o privado de Medellín, que pertenezcan a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, que no posean títulos universitarios, excepto si son técnicas profesionales o tecnologías y desean continuar un ciclo de complementación. Que las IFES las hayan presentado del 2012 hacia adelante y que el estrato también socioeconómico del grupo familiar, si ellos no viven con el grupo familiar, también pertenezca a los estratos 1, 2 y 3. ¿Cuáles son las ventajas de este fondo? Digamos, ¿para qué puede ser utilizado? Y luego también, ¿cómo es el procedimiento para pagarlo? ¿Cuánto tiempo se tiene después para saldar esa deuda? Bueno, el Fondo EPM otorga créditos educativos en modalidad condonables, que significan perdonables o redimibles. El estudiante puede pagar su crédito con labor social, el 20%, un 10% en efectivo durante cada semestre, cada periodo que ellos van a renovar su crédito y hasta el 100% pueden cancelarlo si tienen un buen promedio académico. Ah, qué bien. Vamos pues como en escalas del promedio. Bueno Albany, ¿de cuánto es el monto, digamos, que presta el Fondo EPM y también, ¿cuáles son las fechas en las cuales se abre la convocatoria o en qué momento se debe solicitar? Bueno, en estos momentos nos encontramos en inscripciones, empezamos ahorita el 19 de octubre y damos terminación a la convocatoria ahora más o menos el 15 de noviembre. Entre el 16 y el 17 estaríamos entregando los resultados de quienes serían preseleccionados para el Fondo EPM y podrían traer los documentos a cualquiera de los puntos de atención. El monto son dos créditos educativos que se les otorgan, la matrícula para pagar pues su semestre y un sostenimiento que sería la matrícula de tres salarios mínimos que equivalen pues cada semestre o cada año aumenta dependiendo del mínimo y 2.5 salarios mínimos para el sostenimiento que es la manutención de los jóvenes en la universidad.